La Cumbia Verde Cumbia 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 Vale la Cumbia Verde Vale la Cumbia Verde Cumbia Sabroso 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 Que muchos Que muchos Que Casa Cumbia Cumbia Pero que Sabroso Y chelo que sabroso Ya no fumes de la barata cabrón Sabroso Sabroso Me gusta mucho de ese Sabroso papá Cumbia Me aprecio de mi sagrado Loni Loni Tuz Pura Loni Tuz Pura Loni Tuz Pura Loni Tuz Mabita Hecho con sabroso La bella Marifalch La bella Marifalch La bella Marifalch La bella Marifalch Sabroso 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 Cumbia 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 Corre Edeblo ания Cumbia Pura Cumbia Cumbia A Cumbia 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 Cimbia Gumbia Estamos en la maldita cima, son la más reconocida Puros comadrejos, puros comadrejos, puros comadrejos Que van a correr, en el chavo Valorías Cumbia, enamoradito, vamos a borrecer La cotona, contento de los ojos Vamos a combinar con la llamao, papá Viene la llamao, viene la llamao, papá Luce de maldita perra Ahí está para mis pancitas temer Maldita perra, hija Así, mire quien llegó, vengo a las impresionantes Cachorras, que bailen las cachorras, que bailen las cachorras Cachorras de la 24 San Miguel, el bello, el millón, el litoño Lámpares, aguilita Nace cuatro, lloroncito Con tú, con, 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 con Con Valabala, mis Ramones Báile la banda Y Zamorla, Solecito Pásamela hoy Cumbia Cumbia Pásamelo, cumbia, así, así, escúchala Puro palenaje, nunca pa' Dios Sonido famoso, llama a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Cumbia, así, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Pásala, toda la cumplea famosa Cumbia, horrible, pura comadreja Cumbia, y ahora viene Puro palocheo, puro palocheo, puro palocheo A millonés, grabanle de eso A salvo, sabroso Esta noche, de tercerito del sabor De la mejor organización, para todos Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, y conciertos sonideros Sabroso, cumbia, cumbia, cumbia Los hermosos es, y todos los tóxicos, tóxicos, tóxicos Tienen sa, 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 sabor Los hermanos losanos, que son puro famoso a la verga, compa Vale, vale, chicos Sa, 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 sabrosos Estúñala Cumbia, 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 cumbia Vamos a saludar a mi Mickey, que venga que se va con ese Mickey Los inseparables por el Mickey Famoso A ver mi look sabroso, un besoporte Cumbia, 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 sabroso que baile cada noche se pasa y se pasa y se pasa con la banda con famosos ellos son puro famosos ahí viene la gris de cervecita llegó con esa paluca llegó hace cuatro atrásito rocha le chup chup El guayabo papas borrero Se va Como dice Pásamela Así Pásamela Cupia A verme Alexito A verme Alexito Quieren escuchar a la banda poderosa Que, 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 que Qué sabor Cungia Pero qué Cungunya Y ahora viene el grito De guerra Puro pa delante Duca pa atrás Sonido famoso Ya va a tocar Pamela poderosa Llama nitar ¡Ladies son y verán!" Y su esposa, a veces recodo mi Dani, que va a ir y dice, tatatata de con papá, papá, vamos a ir al Chico y Jócalos. Tóxicos, tóxicos, de sal, 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 sabor, ya se va la cumbia hoy así. Y perdieron los entes, y las amigas presentes, Onejo Camorras, su pequeño Dylan, para la E, la hija y somos la Jenny, para la E, la hija y somos la Jenny, para la E, desde el canal, puro caballo, puro caballo, puro caballo, puro caballo. Gracias para mis guapitos, para todas las cámaras que hoy nos están acompañando el Callejón de la E.